La herida La herida Salvador ¿No sientes nada? Sí Si eso te hace feliz Sí Me alegra que no estés muerta Y que estés vivita y coleando Déjame trabajar, por favor Pues, bueno Hasta donde yo sé El Pocho y Tomás ya le dijeron que no Que están muy a gusto contigo ¿Y los demás? Lo sé Juan Manuel ¿Por qué no les hablas derecho? ¿Por qué no les dices? Órale El que se quiera alargar con Salazar Se está tardando Vámonos De una vez ¿Tú crees que a Salazar le interese Darles la chamba? Creo que no Mamá, lo que quiere es sacarlos de aquí Exprimirles toda la información que pueda Y luego los va a botar a la calle Bueno, pues eso ya es bronca de ellos Es que no me estás entendiendo, Berta Salazar no quiere a mis choferes Porque sean buenos en lo que hacen Que sí lo son Y muy buenos Los quiere porque son mi gente de confianza Porque saben perfectamente Los manejos de esta empresa Porque conocen a mis clientes Porque saben mis puntos débiles Mis puntos fuertes El único que quiere es fregarme Aprovechar esa información para eso Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Digo, porque en Salazar Se está ofreciendo el doble Hasta el triple de sueldo ¿Les vas a ofrecer más? No, eso sería caer en su juego Y no lo voy a hacer Además Juan Manuel Tú eres un patrón excelente Sí Déjate tú lo del sueldo Que además es muy decente Es Es cómo tratas a tu gente Cómo los proteges Si no saben valorar eso, digo A lo mejor, ¿sabes qué? Se merecen estar con quien de con Salazar Pues sí Y tienes razón en una cosa, Berta Voy a hablarles derecho Te los voy a decir de frente Oye, ¿y sabes si cuando Anuel Tiene planeado ese a Los Ángeles Con la opinión? Ay, si no sabes tú Que eres su hermano Pero hay cosas Que los hombres No le cuentan a los hermanos Que sí le cuentan a las mujeres Como que ya deberías de saber Que no va a venir A contarme sus planes Con la Pochita Además, si se va con ella A mí me vale Otra vez Me lleva ¿Quién es? Salimentado Cruzalazar Ahí está ¿Tú qué tanto lo querés conocer? Bueno, creo que ya estamos todos, ¿no? Les voy a hablar derecho, muchachos Como siempre Por ahí me enteré Que Cruzalazar les está haciendo Una oferta de trabajo Para que se vayan a chambear con él La mayoría de ustedes Tienen mucho tiempo trabajando conmigo Y los que no Seguramente también sabrán La clase de tipo que es Salazar El caso Es que ninguno de ustedes Es un niño Como para que yo les diga Qué les conviene Y qué no Lo único que yo puedo ofrecerles Es lo que les he dado siempre Trabajo honesto y seguro Un salario digno Utilidades cuando las hay Mi apoyo incondicional Cuando alguno de ustedes O sus familiares Han tenido alguna bronca Las ganas de que sigamos Trabajando juntos Y mi amistad, carnares Que es lo único que tengo Les agradezco mucho Que me hayan escuchado Y todos ustedes saben Que pueden tomar la decisión Que más les convenga Gracias otra vez Por haberme escuchado Y que Dios los bendiga a todos Salvador siempre fue muy celoso Fuera de eso Era un hombre maravilloso Un padre excelente Un excelente marido Pero No soportaba Que ningún hombre me viera Se ponía muy mal No me lo tomes a mal Catalina Pero La verdad es que Debe ser muy difícil Ser esposo De una mujer Tan Tan guapa Bueno, yo nunca le di motivo Lupita, yo nunca me fijé En otro hombre Que no fuera él Me enamoré De él muy jovencita Y me enamoré Perdidamente Y sigo enamorada De él Es tan difícil De creer eso No, claro Yo también estaba Muy enamorada Del padre De mis hijos De mi esposo Claro Entonces Si me entiendes Es que si Salvador Supiera lo que sufrí Cuando pasé la frontera Si tan siquiera Se imaginara Lo que me pasó Con ese hombre ¿Qué pasó? Trató de violarme ¿Te forzó? No, no, no Bueno Sí Me quería forzar Pero yo no me dejé Me defendí como loca Y eso casi me cuesta la vida No sabes La angustia Que sentía En esos momentos La rabia La impotencia La vergüenza Lupita Y Por eso te digo que Salvador me tiene que escuchar Tiene que saber Todo lo que me pasó Me tiene que escuchar Porque encima de todo Está poniendo a Daniel En mi contra Todo este odio Toda esta rabia Que tiene acumulada Esta amargura Ha terminado por envenenar A Daniel En mi contra A mi propio hijo A veces los hijos Se vuelven Nuestros peores jueces Sí Qué bueno que me entiendas Yo sé que para ti Es difícil Porque tienes dos hijos Que te adoran Pero No te imaginas Lo que se siente ver El desprecio de tu hijo En sus ojos No te imaginas No te imaginas Gracias.